Práctica del Fútbol Clujo Huidobro, jueves por la noche, una semana un poco atípica. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Bien, bien, Raúl. Acá, bueno, sí, como vos decís, cortada la semana por la lluvia, pero bueno, estuvimos trabajando en el salón también. Y hoy estamos acá, jueves ya, también trabajando en la cancha, ¿no? Como corresponde. ¿En la semana en el salón qué hicieron? No, hicimos parte física, estuvo trabajando Sebastián. Parte física de potencia y después, bueno, algo de fútbol reducido también. ¿Y ahora van a hacer fútbol ahí aquí? Sí, sí, ya ahí plantando defensa y ataque, corrigiendo errores. Sobre todo eso, corrigiendo errores de los dos lados, porque creo que tenemos errores de los dos lados, tanto de defensa como ataque. Y bueno, nada, corrigiendo y corrigiendo. ¿Hay algún jugador lesionado, Enrique? No, 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 estamos bien. ¿Vuelven dos? Y vuelven dos expulsados, que están a disposición del equipo ya. Es importante porque son chicos que eran titulares en su momento, ¿no? Por lo menos en el campeonato anterior. Sí, sí, en realidad son todos importantes. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una reserva que también promete mucho, entonces estamos constantemente viendo a los chicos también, porque esa es la idea. O sea, que es a largo plazo el trabajo que estamos haciendo, si bien por ahí la ansiedad y las ganas nuestras y de los chicos y de la gente, es ganar un partido que yo creo que va por buen camino, porque en cualquier momento se lo va a dar, corrigiendo algunos pequeños errores y sobre todo de eso, de ansiedad, de inexperiencia, pero nada más que eso. ¿De Nelson qué se sabe? Estamos observando, estamos trabajando y a ver por dónde podemos lastimar a Nelson y que no nos lastimen, porque sabemos que tienen ellos gente muy alta. El domingo pasado nomás definieron el partido con dos pelotas paradas. Bueno, una fue el tercer gol de Nelson, fue una desgracia del defensor de Talleres, pero sí, lastiman con las pelotas paradas, como casi todos los equipos acá en la liga. Pero bueno, trabajaremos, Campillo no nos lastimó con pelotas paradas, siendo que tienen muy buena altura, pero nos lastimó por otro lado que no esperábamos.